apuesto que no sabías qué pasaba si utilizamos un rotulador o resaltador como lo conozcan ustedes lo calentamos y se lo introducimos a nuestro sanitario si quieres saber para qué es este truco no te muevas qué tal mis perfetureros bienvenidos a un vídeo más pero este en especial estoy seguro que les va a encantar primero porque lo que les voy a enseñar el día de hoy estoy seguro que no lo sabían segundo porque si miras este vídeo hasta el final estoy 100% seguro que de ahora en adelante aplicarás esto que te enseñaré y tres porque es de suma importancia que lo aprendas tú tu familia y a todos los conocidos que lo puedas enseñar así que no siendo más comencemos con este vídeo ahora sí bien para hacer esto lógicamente necesitaremos un resaltador marcador rotulador bueno como lo conozcan en sus países de esos que utilizamos para resaltar la letra en algún documento esto lo conseguimos muy fácil en cualquier papelería pero como lo haremos no utilizaremos como tal un encendedor lógicamente no lo podemos quemar de este modo tenemos que primero desbaratar lo para hacerle lo siguiente así que primero sacaremos lo de por dentro una vez retirado procedemos a utilizar esto con una olla de este modo pondremos esto dentro de nuestra olla pero también haremos uso de la mina así que miramos cómo la retiramos de acá porque la mina porque en la mina también hay demasiada tinta eso se le llama estrategia y es lo que necesitamos así que esto ya no lo necesitamos más a continuación utilizaremos alcohol alcohol industrial del que comúnmente conseguimos en cualquier supermercado o droguería de éste tomaremos dos vasos más o menos de esta medida a continuación esto lo llevaremos al fuego pero no al fuego del encendedor al fuego de la estufa encendemos el fogón y pondremos a calentarlo de este modo como pueden ver poco a poco va soltando toda la tinta de su interior y el agua se va convirtiendo como si fuera más tinta al final toda quedará completamente verde así que esperaremos a que el agua esté hirviendo así que ya nos vemos una vez esté hirviendo nos va a quedar algo así lo que haremos será apagar y dejar reposar para que enfríe mientras tanto vamos nuevamente al estudio ya con esta posición fría bien antes de que se enfríe tomaremos un poco de papel celofán no sé cómo lo conozcan en sus países de este papel que es un plástico azul transparente que es totalmente traslúcido recuerden que se lo pueden utilizar de cualquier color para este experimento en caso de no conseguir papel celofán de este pueden hacer uso una linterna de luz morada para poder que este experimento les funcione bien ya estando aquí y con la pócima ya fría tomaremos una pequeña jeringa o en el tamaño que ustedes tengan para extraer este líquido vamos a dirigirnos ya mismo al baño porque creo que lo que les voy a enseñar a continuación cambiará su vida por completo recuerden esto me lo enseñó una bacterióloga y por eso quise traerlo acá al canal para todos nuestro momento más íntimo es cuando venimos al baño mientras hacemos esto lo que vamos a hacer a continuación es vertir suavemente este líquido está por cima pero no con el fin de desinfectar absolutamente nada vamos a bajar la cisterna y nuevamente repetimos esto lo haremos por alrededor de unas 12 13 o 15 veces pero no es para que ustedes lo hagan simplemente estoy haciendo un experimento que sé que me lo van a agradecer resulta que todos tenemos la fea costumbre de cada vez que utilizamos el sanitario de nunca bajar la tapa del sanitario es decir nos paramos de hacer nuestras necesidades y lo que procedemos a hacer es bajar la cisterna sin bajar la tapa es decir sin cubrir el sanitario pues resulta que estamos teniendo una muy mala práctica y ya mismo les voy a demostrar porque resulta que vamos a hacer de cuenta que estos son nuestros fluidos corporales que todos los días depositamos en los sanitarios entonces siempre que hacemos nuestra descarga sanitaria esas pequeñas partículas vuelan alrededor de nuestro baño invadiendo por completo todo lo que acostumbramos tener en el cepillos de dientes jabones toallas etcétera lo que conlleva a extraer o contraer demasiadas enfermedades y ya mismo se los voy a demostrar que es totalmente real recuerden con este líquido estamos haciendo las veces de segregaciones del cuerpo para que vean cómo contamina todo nuestro baño al momento de cada descarga por eso es recomendable bajar la tapa porque mientras se genera ese remolino salen a volar pequeñas micropartículas que nosotros no vemos pero nuestro sistema respiratorio lo absorbe así que para ello es que necesitamos o el papel celofán o la linterna para que al apagar la luz podamos ver todo lo que esto conlleva así que este experimento para hacerlo más rápido avanzamos teniendo y bajando de nuevo la cisterna así hasta acabarlo todo así que cuando terminemos simplemente apagamos la luz y vemos el resultado y finalmente después de un rato fíjate el resultado del papel higiénico las paredes la toalla mejor dicho alrededor de nuestro baño por todo lado la contaminación abunda así que mucho cuidado porque esta práctica la solemos hacer prácticamente que a diario esto es sólo un ejemplo más de lo que no debemos hacer para evitar contagiarnos de virus y enfermedades que probablemente nos puede llevar inclusive al hospital así que ya lo saben por favor a ponerlo mucho en práctica bueno y ojito mis profetureros porque les tengo un tip más para nosotros los hombres siempre que venimos a asistir al baño diariamente por lo general casi nunca tenemos la costumbre de bajar el sanitario y pues aquí les haré el ejemplo con esta bolsa siempre acostumbramos asistir al baño y hacer nuestra necesidad fisiológica sin bajar la cisterna esto también es muy malo debido a que simplemente con el hecho de hacer esto automáticamente todas las bacterias o todos los residuos que se encuentren en ese momento en el sanitario nos van a saltar directamente a las piernas en este caso si no tenemos pantalón o al pantalón en caso de que así lo tengamos y en que afectará esto pues cuando te quites tu ropa y la mezclas con la de tu hermana de tu mamá la de tu esposa las bacterias se van a incorporar rápidamente en toda la ropa así que ten muy en cuenta esto estás haciéndolo mal porque todas tus piernas van a estar salpicadas así tal cual como el ejemplo que les acabo de hacer fíjense a pesar de que arrojamos a una distancia natural vamos a acercarnos y van a fijar como en las piernas se encuentran gotas de agua solamente que como cae en nuestro pantalón no nos damos cuenta que esto sucede así que llevamos virus para nuestras camas nuestras alcobas y así proliferamos muchas enfermedades así que los invito a hacer este experimento adicional a ello como los médicos lo recomiendan sería mejor hacerlo como las mujeres sentadas con eso evitamos enfermedades futuras de la próstata así que ahí les dejo ese tipo esto no era parte del trato y listo mis profesores ahora sí se puede decir que si llegas hasta este punto del vídeo quiere decir que tu práctica la vas a cambiar rotundamente porque te diste cuenta que el experimento que realizamos el día de hoy es completamente verídico y eso fue con un rotulador normal ahora imagínense con la infinidad de bacterias que a diario produce nuestro cuerpo no solamente nos va a enfermar a nosotros sino a toda nuestra familia así que mucho cuidado con eso y en cualquier lugar que usen el baño apliquen esta práctica en serio me lo van a agradecer porque les evitará desde una gripa hasta una tifoidea verdad soy profe duro y si me puedes ayudar con un buen like o si aún no está suscrito con una suscripción así que hasta una próxima oportunidad y si un examen ya es